¿Qué onda Flower? ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez a este canal. Yo soy Dani Flowers y estoy súper feliz que estés aquí y que estés muy feliz de que es un año nuevo. Espero que haya empezado un feliz, feliz año nuevo. Se le haya empezado padrísimo. Y ahora, después del año nuevo, viene el Día de Reyes. Así es que el día de hoy vamos a hacer la tradicional rosca de reyes más rica que has probado en tu vida. Esta receta, de verdad, que no les dé miedo hacer una rosca. Es más fácil de lo que tú crees. Y queda súper, súper, súper rica para que compartan en familia y a ver a quién les sale el niñito. Así es que antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, clicándole aquí abajito. Y picarle a la campanita de notificaciones para que estés atento de todo lo que está pasando en este canal. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar. El primer paso para hacer cualquier pan es activar tu levadura, o sea, darle un shock de azúcar para que se despierte, ¿ok? Para esto vamos a ocupar levadura de esta que es como de polvito. Esta es una levadura seca. Puedes conseguir en cualquier supermercado o en tiendas especializadas en pan o repostería. Vamos a ocupar leche tibia, ¿ok? Esto es muy importante que esté tibia, pero no caliente porque no queremos matar nuestra levadura. Tienes que poder meter tu dedo y que se quede ahí sin que se queme, pero también que no esté muy frío, ¿ok? Tiene que estar calientito. Y vamos a necesitar azúcar de esta granulada. Este es el alimento de nuestra levadura. Vamos a poner todos los ingredientes secos a nuestra leche, pero no lo voy a hacer aquí porque esto se va a inflar. Entonces, si lo pongo aquí, se va a caer. Entonces, lo voy a poner en un refactorio más grande. Y tip, pueden calentarlo porque en estas temporadas hace frío. Entonces, yo lo metí unos 30 segundos al micro, solamente para que no esté super frío y no nos baje la temperatura de nuestra leche. ¿Listo? Ponemos nuestra leche tibia, ponemos nuestra levadura, el azúcar y mezclamos para que no tenga grumitos. Me encanta el olor a la levadura, me encanta, huele a panecito. ¡Ay, delicioso! Y la voy a apartar un poquito y la voy a poner aquí atrás en lo que preparamos nuestros siguientes ingredientes. En lo que le voy a dar nuestra levadura, preparé. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra rosca, nuestra masa, que va a quedar muy delicioso. Estoy muy emocionada. Vean nada más cómo se infló. It's alive. Es hermosa. Esto es un arte. No manches, está viva. ¡Es hermosa! Vean qué hermosas burbujas se hicieron. Así es como quieran que se vea su levadura. Ok, ya la dejamos reposar unos 15 minutos aproximadamente y ahora sí vamos a poder comenzar. Ahora, en una superficie limpia vamos a poner toda nuestra harina. La receta te la dejo en la descripción para que vayas a verla. Y vamos a hacer como un volcán. Vamos a hacer una especie como de hoyo en el centro. A esto le vamos a agregar nuestra azúcar. Vamos a poner la sal. Tres huevos. Nuestras yemas. El extracto de vainilla. Y la ralladura de naranja. Vamos a romper los huevos. Y hacer como una mezcolanza. Pero aguas que no se nos vaya a chorlear todo. Por eso hicimos el centro. Y agregamos nuestra levadura. Y seguimos mezclando, 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 incorporando todo poco a poquito. Poco a poquito integrando todo la harina. Hasta que se empiece a formar como una tipo masita. Te puedes ayudar de una raspa para ir integrando también todo poco a poquito. Y una vez que la harina entre en contacto con toda la humedad de nuestra masa, se empezará a formar el gluten. Entonces es cuando sabemos que tenemos que empezar a amasar. Así es que prepárense. Una vez que se empezó a formar la masa, vamos a agregar nuestra mantequilla. Súper importante que esté a temperatura ambiente. Y empezamos a integrar todo. Acuérdate que el arroz, que es una masa muy mojada al principio. Entonces, si se te empieza a hacer así como todo húmedo, como ahorita van a ver, no hay problema. No se asusten. Es parte de. Puedes ir agregando un poquito de harina, poco a poquito, solo para que se vaya desprendiendo de la superficie y empiece a tomar más forma de masa. Y ahora sí, prepárense, porque vamos a amasar por 20 minutos. Es súper importante que se amase por 20 minutos. Así es que pónganse una musiquita, pónganse una buena playlist y a amasar. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y go. Sí, es un workout. Pero la verdad es que no hay como una rosca amasada a mano. Neta, vale la pena. Háganlo. 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 No, y aparte es perfecto para empezar el año haciendo ejercicio, ¿saben? O sea, sí, van a hacer un workout, un ejercicio, y después van a poder comer roscas. Así es que, eh, dale. Sigan amasando, sigan amasando. Esta rosca va a estar lo que le sigue de delicioso, ¿saben por qué? Porque está hecha con amor. ¡Más esfuerzo! Porque está hecha con amor. Y esfuerzo, y sudor, y lágrimas. Ahora vamos a poner poquito aceite en un bowl hondo. Vamos a engrasar todo el bowl. Vamos a poner nuestra masa en el centro. Y lo tapamos con plástico. Ahora lo vamos a dejar leudar por unos 30 minutos a una hora en un lugar calientito, ¿ok? Ahorita como es enero y también hace frío, yo prendí el horno y lo voy a poner sobre el horno para que esté calientito ahí. Más que no se esté cocinando, ¿ok? Solo que esté calientito. En lo que le da nuestra masa, vamos a hacer las decoraciones que le vamos a poner encima. Vamos a hacer esa masita que es mi parte favorita. La parte blanquita, crujiente, azucarada, dulcecita, bien rica. Es deliciosa. Ya me emocioné. Vamos a poner los ingredientes secos, que es la harina, el azúcar glas y la pizquita de sal. Y lo combinamos bien, 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 bien. El azúcar glas no lo tienes que tamizar porque ahorita se va a moler, así es que no hay problema. A esto le vamos a agregar nuestra mantequilla. Yo la tengo aquí fría, no está a temperatura ambiente. Esto es para que quede una masita más firme. Las roscas de supermercado muchas veces le ponen margarina o manteca, pero la verdad que no hay como con mantequilla. La mantequilla es hermoso. Así es que si le pueden poner mantequilla, pónganle mantequilla. La verdad que la vida es más bonita con mantequilla. Y sal. Ya que se está formando la masa, pero todavía quedan tramos secos, vamos a ponerle nuestra yema de huevo y vamos a seguir amasando. Si se te empieza a pegar mucho a las manos esta masita, le puedes agregar un poquito más de harina. Y vean nuestra hermosa masa, ya duplicó su tamaño, está hermosa, está calientita. Si la dejan leudar en un lugar normal, que no sea arriba del horno, sí va a leudar, solamente que va a tardar mucho más. Así es que ponenlo en un lugar caliente. Ahora vamos a tomar nuestra masa. Vamos a poner poquita harina en una superficie y pasamos la masa. La vamos a enrollar, a hacer como un rollito, no queremos amasarla tanto, y la vamos a estirar. Es muy importante que todo sea del mismo grosor y te puedes ir ayudando las palmas de tu mano para calcular que todo esté del mismo tamaño. Ahora, para conectar nuestra masa, simplemente vamos a como aplastar uno de los extremos y los ponemos en la parte de encima de uno. Ahora, una charola la vamos a engrasar con poquito aceite. Yo aquí estoy usando una charola, yo aquí estoy usando una charola completa, pero igual, si en tu horno no te cabe una charola de este tamaño, puedes hacer media receta o puedes hacer dos roscas. Pasamos la rosca a la charola. Le damos la figura de rosca. Y ahora llegó la mejor parte, que es ponerle los muñequitos, ¿ok? Simplemente para ponérselos por dentro, levantamos y los encajamos. Y cerramos. Para que no se vean dónde están, porque luego voltean el pan y andan buscando, y pues eso no se vale. La vamos a tapar con plástico y la vamos a dejar reposar en un lugar calientito otra vez para su segunda fermentación. Voy a ponerla arriba del horno. 45 minutos después. Y vean qué hermosa se está viendo nuestra rosca, no manches, y ahorita todavía a la hora de hornearlo va a crecer más. Entonces llegó la mejor parte, que es decorar nuestra rosca. Hay mil formas de decorarlas. No sé si se acuerden por ahí, pero también les hice un video de la rosca unicornio, que es un tipo de decoración, pero te lo sé por aquí, para que vayas a verlo. Pero esta es una rosca tradicional, que les va a encantar, que pueden hacer el Día de Reyes. Así es que vamos a decorarlo bien padre. Primero le vamos a poner huevito. Esto es un huevo batido como cobertura, más bien. Esto va a hacer que se dore súper bonita nuestra rosca y igual va a actuar como pegamento para todas las decoraciones. ¿Se acuerdan de nuestra masita? Pues vamos a poner poquita harina en una superficie y la vamos a estirar. Voy a poner plástico abajo y plástico arriba de nuestra masita y la vamos a estirar. Esto va a hacer su vida mucho más fácil para que no se les esté pegando a la superficie. Y vamos a cortar unos rectángulos, que es la capa esta blanquita que va en la rosca, que no sé ustedes, pero es mi parte favorita. La colocamos sobre la rosca y podemos cortar el exceso. Y ahora llegó la mejor parte, que es ponerle todos nuestros dulces. Es súper traición ponerle el ate de membrillo y de guayaba y también unos higos. Le puedes poner muchas, muchas otras cosas más, pero estas son mis favoritas, los ates de guayaba. Estos son los más ricos. Vean, vean cómo está quedando. Y ahora le vamos a poner azúcar glas encima de las tablitas estas de masita que hicimos. Y ahora sí, va al horno a 325 grados Fahrenheit. Es hermosa. La parte más difícil es esperarte a que se enfríen las cosas. Ya la quiero probar. Es hermosa. Es preciosa. Quiero llorar. Es hermosa. La verdad es que no quiero llorar. Es la rosca más hermosa que mis ojos han visto. Es preciosa, pero al mismo tiempo es súper sencilla. Y hay veces que no le debemos de mover tanto a lo tradicional. Me encanta esta rosca. Ay, me encanta. Ya la quiero partir. Voy a partir esta rosca. La verdad, no me acuerdo ni siquiera dónde puse los monitos. Así es que espero y me salga muy bonito. ¡Suscríbete al canal! Oigan. ¡Guau! ¡Guau, guau! A ver. ¡Mmm! 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 Porque primero está hecho con mucho amor Se amasó con mucho amor Todos los ingredientes son hermosos No estamos usando manteca, entonces no te deja un saborcito Ay, flowers Tienen que hacer esta rosca Está riquísima Aparte está dulcecita, vamos a ver Vean lo esponjocito que está O sea, vean esto Wow Creo que hace mucho que no me gustaba Me ponía a bailar tanto con algo Super red, super red Una rosca muy riqu Muy riqu La rosca está muy riqu Flowers, pues no me tocó el muñequito Así que yo creo que lo voy a partir con mi familia el ratito A ver quién les sale Luego ahí les hago el video de los tamales para febrero Para quien quiera Hey, buena idea, tamales ¿Les gustaría hacer tamales? Yo sé que es una receta salada Y aquí hacemos pues muchos postres Pero pues el tamale es una masa Es una ciencia Así que podemos hacer tamales ¿Quieren un video de tamales? Wow, sí Si quiero un video de tamales ¿Quieren un video de tamales? Coméntame aquí abajo si te gustaría ver algún video De cómo hacer tamales o tamales dulces No lo sé Estoy muy emocionada Espero que te haya gustado muchísimo este video A mí me encantó hacerlo Espero que te sirva mucho Si haces tu rosca Recuerda que la puedes decorar como tú quieras No olvides mandarme tu foto Cualquiera de las redes sociales que están aquí abajito Para publicarlas Muchas gracias por ver este video No olvides suscribirte al canal Picándole aquí abajito Para que seas oficialmente un flower Si estás enterado de todas las recetas Que hacemos en este canal Que son deliciosas, ricas y fáciles Que tú podrás hacer en tu casita Gracias por ver este video Y los veo la próxima semana Bye